Comentábamos hoy, hace un rato nomás, acerca de la situación que le tocó vivir a María Isabel Vasco, ayer en la zona del Café Martínez, donde con esta modalidad de los individuos de alarma le robaron. María Isabel, ¿cómo está usted? Buen día, un gusto en saludarla. Hola Raúl, mucho gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, superando la angustia de ayer. Un mal momento, impensado, además en pleno centro de la ciudad, ¿no? Y al pleno mediodía, Raúl, creo que serían las doce, las doce y media, había ido con Lucero, mi nieta más chica, a hacer unas compras y estacioné el auto cerca del hotel que está ahí al lado del Sol de Mayo. Claro. Sobre Alcina. Sobre Alcina. Puse, le di contacto para cerrar las puertas y no hizo ruido, y yo como no sabía de los inhibidores, le comenté a Lucero, no hizo ruido, quiere decir que en ese momento me habían inhibido el control del auto. Claro. Así que, bueno, fui a Café Martín, nos tomamos un café, volvimos, cuando volvimos la gaveta del auto estaba abierta, ahí nos dimos cuenta que algo pasaba. Seguro. Así que, de la gaveta tuve la suerte que no me robaron los papeles del auto, pero, bueno, robaron una mochila de luceo con todos sus útiles y demás cosas de colegio, y en el asiento de atrás yo tenía dos bolsas llenas de compras que había hecho en la cooperativa. No sé si eso que estaba a la vista fue que los tentó a estas personas. Claro. Pero cuando anoche me leo que había habido otros robos con un gol negro, Sí. Asocí, porque cuando yo pregunté a los vecinos ahí cerca del Hotel Roca, me dijeron que hacía unos días habían visto a un hombre en un gol negro tratando de abrir las puertas. O sea, hace días que vienen operando. Sí, sí. Es el mismo vehículo. Claro. Bueno, y aparentemente estaría vinculado también a lo que fue durante el fin de semana el de Calle Garrone. Claro, claro. Yo leí las declaraciones de esa chica. Y yo, la verdad, que no sabía cómo era el tema de inhibir el cierre. Nos van a tener que, por los medios, enseñar qué tenemos que hacer, porque se ve que estamos rodeados de chorros, ¿viste? Sí, sí. Bueno, a estos ayer, por suerte, los lograron detener. Hay que ver cuánto tiempo van a estar presos. Y además, digo, no deben ser los únicos que acceden a esta tecnología para robar, ¿no? Claro, claro. Porque les resulta fácil, ¿viste? Seguro. Les resulta muy fácil. Así que, bueno, habrá que tomar los recaudos y dejar las cosas en el baúl, que se ve menos. Claro, es lo que le iba a decir. Hay que tener esos recaudos de no dejar cosas visibles en el auto. De cualquier manera, esta gente, se ve que la forma de operar, después vamos a hablar con alguien que nos pueda explicar cómo se utiliza esta metodología. Porque algunos nos dicen que cuando te ven bajar del auto, es ahí donde, en ese momento, pueden hacer la neutralización de tu alarma. No es que pueden neutralizar del auto que ya está cerrado. Entonces, además, a la gente que la han robado, digo, porque en tu caso ibas a Café Martínez, digamos, y uno puede presuponer que podés tener cosas, andar haciendo mandados, cosas por el estilo. Y, por ejemplo, ayer, un señor, el de la camioneta de ayer, probablemente estaba yendo al cajero en el Banco Patagonia o algo así. Y también fue casi al momento en que se baja del vehículo y es lo mismo que le pasó a la señora de la calle Garrones. Es como que aprovecha, bueno, te estás bajando ahí de operar el inhibidor. Es el modus operandi. Y encima, Raúl, esta persona tuvo la suerte. Porque al bajar, yo, viste, quedando con bastón. Camino muy lento. Me han visto llegar a Café Martínez. Habrá dicho esta mujer, como camino tan despacio, va a tardar un buen rato. Porque revisó todo el auto, viste, todo. Por ejemplo, de una gaveta más chica, tenía anteojos para manejar, todos recetados. Esos los dejó tirados en el piso. Eso no le interesó, viste. Claro, tal cual. O sea, se dio el lujo de seleccionar. Lo que yo no estoy segura, si no me ha robado la cubierta de auxilio, viste, porque eso no lo constaté ayer. Claro. Pero bueno, Raúl, lo pasó. Seguro, lo que hay que prever es esto, de no dejar cosas en el auto, fundamentalmente. Y ahora también hay que pensar en bajar hasta con la carterita con los papeles del auto, ¿no? Claro, claro, porque vos imaginaste el drama que te roben todos los papeles, ¿no? Seguro. Que hubiera sido lo peor. Seguro. Así que bueno, Raúl, gracias por entrevistarme. No, bueno, lo importante es que ya pasó el susto y el mal momento, María Isabel. Bueno, cuando pase esto de tiempo, desearía hablar con vos por otro problema que tengo de usurpación de tierras del lado de Patagonia. Ajá, bueno, cuando quiera, María Isabel, ¿sabe que estamos a disposición? Porque me encantaría que lo escuches y que puedas darle discusión, porque en mi tierra están vendiendo lotes, ¿viste? Ajá. ¿En qué sector está su loteo? En camino a la baliza, a 1.500 metros del puente, cerca del pueblo. Ajá. Y yendo para la baliza a mano izquierda, no da el terreno al río. Claro. Yo tengo 14 hectáreas allí que dan a las dos rutas, a la del cementerio y a la de abajo. Claro. Y hay una persona de apellido Gungangheim que está vendiendo, ha hecho un loteo casero y ha vendido no sé qué cantidad de lotes. Sin permiso porque no es zona que se pueda lotear, ¿viste? Claro, pero además se está metiendo sobre su predio. Claro, y hay gente viviendo, han hecho construcciones. Ajá. Y María Isabel, ¿ya ha hablado con las autoridades del municipio? Sí, 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 el doctor Rica hizo todas las primeras gestiones que se pueden hacer en Patagones y ahora el juicio ya está en los tribunales de Odea Blanca. Ajá. Este, ya han venido a hacer este, ¿cómo es que se llama esto? Reconcertación, mandamientos de consultación. Y bueno, es lenta la justicia, pero yo tengo los papeles al día, está escriturado mi nombre, tengo los de ganar, pero es un tema. O sea, esto es un tema que además lleva mucho tiempo. Lo importante, Raúl, es que la gente se entere y no siga comprando lotes. Claro, que no compren porque no va a ser propietario de algo que no le corresponde. Claro, la que vende los lotes es una señora que se llama Irma. Ajá. La gente conoce como el loteo de Irma. Está bien. ¿Y sabe el apellido de esta señora? Sí, sí, es señora de Gungle, Jaime. Ajá. Es una persona que acumula chatarra sobre la ruta que hay al cementerio en mi predio. Ahí tiene un lugar donde acumula, compra chatarra, ¿viste? Claro. Y armaloteos, además, con tierra ajena. Claro, sí. Han sacado 100 lotes. Imagínate. Así que, bueno, esperemos que la justicia falla a favor. Es muy lenta y ahora, con el tema de la pandemia, los tribunales de Bahía están muy parados, muy parados. Seguro. Pero bueno, pero bueno. Sí, me interesaba que conocieras el tema. Seguro. Bueno, María Isabel, cuando quieran, lo profundizamos. Bueno, bueno, gracias Raúl. Gracias por todo. Le mando un beso grande, que esté muy bien. Igual, un beso para vos. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Presentaron la información en Mapuchito Noticias. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables, con la calidad Castrol. Besharano 828, Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR.